hola qué tal bonito día yo soy Archislas y este es mi cima al cuadrado en esta ocasión hemos el unboxing y revisado de este pack de Plus Banner que está a la venta en nuestra tienda aquí abajo yo creo que les dejo el link en la descripción para adquirirlo por Mercado Libre o si quieren adquirirlo a través de personal para lograrse el envío pues igual nos podemos poner de acuerdo entregas en Estado de México Ciudad de México aquí está Plus Banner Avengers Infinity War es el número 419 e incluso tenemos a Groot en esta colección está Groot, Jungamora, Bruce Banner y Bucky Barnes que es Avengers Infinity War este Groot que tenemos iguales como dos y se vendió rapidísimo entonces este pop lo tenemos incluso si son fan o ya han seguido los vídeos del canal este pop si ha salido en mi canal nada más no lo hemos revisado a detalle así que si me dicen en qué vídeo está pues los menciono los saludo incluso en el próximo vídeo ya como voy muy avanzado le doy un saludo a una persona así que en el próximo vídeo ya vas a tener tu saludo igual ya lo saludé anteriormente tienen que cachar los vídeos si ustedes están interesados en algún saludo me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios entonces aquí está el pop este fue hecho en Vietnam y tiene el código acá abajo este vamos a abrirlo aquí aquí está Bruce Banner pop vamos a sacarlo lo que me gusta de estos de Infinity War es que incluso tienen acá atrás su catorcito aquí está y después vamos a abrirlo este al ser de Marvel pues obviamente es Bubblehead es Bruce Banner convirtiéndose en Hulk está impresionante la verdad este pop es muy bueno está muy bonito y tiene detalles interesantes tanto por el cabello en la parte de acá abajo que se está volviendo verde que como ya sabemos y no es spoiler no se puede transformar entonces aquí está intentando transformarse y no se puede entonces tenemos el detalle de su traje incluso aquí está como que medio roto en las mangas por el hecho de que se está queriendo transformar pero no es posible acá abajo tenemos el código es hecho dice que la licencia 2018 de Infinity War y tenemos aquí el pop está muy bonito lo único de los de Marvel tienen que ver con sus Bubbleheads vamos a ver si se para perfectamente se para un se va para atrás aquí nada más tienen que tener cuidado ya que es por la misma que se le mueva la cabeza ahí está bueno si lo quieren adquirir igual les dejo el link acá abajo y nos podemos quedar de ver incluso si se llevan varios pops de los que les he mostrado o de los que están publicados podemos llegar a un acuerdo en cuanto al precio y pues bueno eso sería todo por este vídeo yo soy Archislas esto es mi Chimal Cuadrado bye y